Así es como lucen en el 2023 los personajes de la telenovela Cristal Comenzamos Número 1. Jorge Palacios Interpretó a Gonzalo, el principal antagonista de la telenovela Un hombre poderoso y con mucho dinero, dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere Jorge ha participado en telenovelas como Todo por tu amor, Caribe y muchas más Nació el 1 de enero de 1940 y es así como luce a sus 83 años de edad Número 2. Gigi Sancheta Mejor conocida en la novela como Eliana, la hija de Victoria y Alejandro Una joven rebelde que queda paralítica después de sufrir un accidente Gigi ha participado en telenovelas como Hechizo de Amor, El País de las Mujeres y muchas más Nació el 3 de abril de 1966 y es así como luce a sus 57 años de edad Número 3. Carlos Mata Conocido en la novela como Luis Alfredo Ascanio, el hijo de la villana Victoria Ascanio Un hombre muy mujeriego y el gran amor de la protagonista Cristina Carlos Mata ha participado en telenovelas como Enamorada, Harina de otro costal, entre otras Nació el 28 de agosto de 1952 y es así como luce a sus 70 años de edad Número 4. Mariela Alcalá Interpretó en la novela a Inocencia Una joven humilde y bondadosa que trabajaba como la mucama de la mansión de los Ascanios Y terminó perdidamente enamorada de Alejandro Alcalá ha participado en telenovelas como Selva María, La Intrusa y muchas más Nació el 12 de abril de 1964 y es así como luce a sus 59 años de edad Número 5. Iliana Jacket Mejor conocida en la telenovela como Berta Una mujer muy ambiciosa y manipuladora que trabaja como diseñadora en la casa de modas de Victoria Ascanio Jacket ha participado en telenovelas como Abigail, María Celeste, Corazón Valiente y muchas más Nació el 30 de enero de 1947 y es así como luce a sus 76 años de edad Número 6. Raúl Amundaray Interpretó en la novela a Alejandro, el padre de Eliana y Cristina y el esposo de Victoria Ascanio Es un hombre muy exitoso tanto en la vida personal como profesional Raúl ha participado en telenovelas como Emperatriz, El perdón de los pecados y muchas más Nació el 18 de mayo de 1937 Lamentablemente murió en el 2020 y es así como lucía a los 82 años de edad Número 7. Janet Rodríguez Conocida por interpretar en la novela a Cristal, la protagonista Es una joven huérfana que se convierte en una exitosa modelo y se enamora de Luis Alfredo Janet ha participado en telenovelas como Marisela, Topacio, La dama de Rosa y muchas más Nació el 16 de mayo de 1961 y es así como luce a sus 62 años de edad Número 8. Marita Capote Interpretó a Marion, una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a realizar cualquier cosa Para conseguir lo que quiere y siempre está tramando algo en contra de Cristina Marita ha participado en telenovelas como Por amarte tanto, Como tú ninguna y muchas más Nació el 23 de abril de 1960 y es así como luce a sus 63 años de edad Número 9. Humberto García Mejor conocido en la novela por interpretar Ángel de Jesús Un sacerdote que resulta ser el padre biológico de Cristina Ascanio Es un hombre bueno y compasivo que siempre está dispuesto a ayudar a los demás Humberto García ha participado en telenovelas como La intrusa, Pecado de amor y muchas más Nació el 2 de noviembre de 1943 y es así como luce a sus 79 años de edad Número 10. Lourdes Valera Interpretó en la novela a Zoraida, una joven humilde que trabaja como criada para los Ascanio Se caracteriza por ser muy inteligente pero bondadosa También es muy tímida y reservada Lourdes ha participado en telenovelas como Topacio, Rebeca, Ciudad Bendita y muchas más Nació el 15 de junio de 1963 pero lamentablemente falleció el 2 de mayo del 2012 Y es así como lucía a sus 48 años de edad Número 11. Henry Saka Mejor conocido en la telenovela por interpretar a Adán Un hombre misterioso que aparece en la vida de Cristina y la ayuda a descubrir su pasado Henry ha participado en telenovelas como La Revancha, Perla Negra y muchas más Nació el 29 de julio de 1956 y es así como luce a sus 67 años de edad Número 12. Zoe Dukos Se caracterizaba por ser una mujer muy religiosa y estaba empeñada en que su hijo fuese sacerdote Pero él la decepcionó al embarazar a Victoria Zoe ha participado en telenovelas como Mujer Prohibida, Amor de Papel y muchas más Nació el 6 de marzo de 1928 Lamentablemente falleció el 11 de noviembre del 2003 Y es así como lucía a sus 75 años de edad Número 13. Elisa Parejo Conocida en la novela por interpretar a Doña Chona Una mujer humilde y trabajadora que es la abuela de Cristina Se caracteriza por ser una mujer muy fuerte e independiente Que siempre está dispuesta a ayudar a su familia Elisa ha participado en telenovelas como Raquel, Gardenia y muchas más Nació el 23 de noviembre de 1937 Y es así como luce a sus 85 años de edad Número 14. Lupita Ferrer Conocida en la novela por interpretar a Victoria Scania Una mujer humilde que trabaja como criada para los Mérida La muchacha se enamora del único hijo de esta distinguida familia, Ángel de Jesús Lupita ha participado en otras producciones como Rosalinda, Morelia, Rosa Angélica y muchas más Nació el 6 de diciembre de 1947 Y es así como luce a sus 75 años de edad Número 15. Roberto Moll Mejor conocido por interpretar en la telenovela a Darío Un joven que se enamora de Eliana La hermana de su mejor amigo Luis Alfredo Roberto ha participado en telenovelas como Abigail, Cassandra, Mis tres hermanas y muchas más Nació el 19 de julio de 1948 Y es así como luce a sus 75 años de edad Esto fue todo por el video del día de hoy Coméntanos cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido Si te ha gustado el video no olvides suscribirte Dejarnos un like y compartir con tus amigos Que tengas un excelente día ¡Gracias por ver el video!